Dios... ¡Oh, Dios mío! ¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en una video de reacción de Yandere Simulator Y va a ser algo diferente. ¿Por qué? Porque me he metido en YouTube y directamente voy a poner Videos para reaccionar. O sea, ahora mismo estoy en directo Estoy en YouTube. ¡Mira! Así que vamos allá Ya tengo el pelo muy largo. Me he tenido que hacer un Kiki. O sea, ¿me tengo que cortar el pelo ya? ¿Me tengo que cortar el pelo ya? Tanto Samurai. En plan... ¡Añelo Samurai! Vamos allá. Empezamos con la primera Video de reacción, así que... Vale, parece Yandere con las tijeras ¿No? Está, está cantando. La verdad es que Oye, mola la animación, ¿eh? Bueno, tiene una voz un poco Masculina, ¿no? Pero oye ¡Dios! Está, está todo Oye, oye ¡Hola! ¡Los ojos! ¡Hola, hola, hola, hola! Oye, oye, oye Se está volviendo loca Está, está... Mola, ¿eh? Mola Vale, esto ya está pasando un poco tenebroso, ¿no? Porque parece que nos va como a... Vale ¡Ja, ja, ja! ¡Es que te pasa la cara! ¡Chica! Bueno Se ha vuelto un poco loca, como podéis ver Así... Vale Hemos puesto el cara lenta Es como... Más tenebroso aún, o sea... ¡Madre mía! ¿Pero qué estoy viendo? ¿Qué... La primera video grabación está, está, está bastante chula A por la segunda Que se llama Yandere y Senpai Senpai está detrás de Yandere ¿Pero qué está pasando? ¡No! ¡No, chica! Oye, 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 oye ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esto le falta como una traducción, ¿no? En plan... ¡Hola, te quiero, guapetón! ¡Eres todo mío! ¡Mío, mío! Y este, pues, le tiene que decir en plan ¡Pero chica, ¿qué haces? ¡Esa mano! ¡Esa mano! Pero su brazo como que le está... Le ha atravesado una teta ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero quién hace...? ¡Ah! Con la calavera Muy, muy bien ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero esto se me está...! Vale Se me ha explotado Eh... No sé Como... Media arteria A ver esto que es ya Porque yo ya directamente ya... Pero... Senpai No mires A la acción ¡Uy, uy, uy! Que le está entrando ahí un espíritu ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo está esta chica? Vamos a ver, vamos a ver ¡Madre mía! Yo... Estoy viendo cada... Me está sobrepasando, ¿eh? O sea, yo... ¡Ay, madre mía! Si algún día llego a 100 mil suscriptores Os prometo Esto, tomadlo, ¿vale? Esto, apuntadlo Prometo que voy a hacer este baile Si algún día llego Va a ser imposible Si algún día llego a 100 mil suscriptores Este baile lo hago Este Ese lo voy a hacer Me voy a vestir así Y voy a hacer el especial 100 mil suscriptores Apuntadlo, ¿eh? A ver ¿Qué es esto? Yo, ya está Ya está He visto todo ¡He visto todo! ¿Qué es esto, por favor? ¿Pero qué es esto? ¿Pero quién hace esto? ¿Pero quién hace...? ¡Hala! ¡Viva el copyright! Me encanta el copyright ¿Pero qué hace? Pero, por favor Dios, te lo juro Me va a flotar El cerebro O sea Si ves que de repente Como que me caigo en el suelo Es porque me ha explotado una arteria Madre mía No puedo más, ¿eh? Es que en mi cabeza Dios ¡Dios, Dios mío! ¡Ojo, jo, 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 jo! No puedo más ¿Qué acabas de hacer? Sí, sí, sí La pego un puñetazo Solo por ver ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡No! ¡Toma! Vaya Hostia ¿Le has metido? ¿Qué está pasando? Yo contigo Yandere Yo te quiero La tienes a la pobre ahí Dándole impulsos Por favor Ayúdale un poquito Por favor ¿Qué? ¿Pero dónde está metiendo la mano? ¿Esa mano? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Yo he visto una mano ahí No sé qué Estoy viendo Necesito Necesito Dale irme ya Por favor ¿Qué está pasando? No puedo sentir más esto ¿Qué está pasando? Es que me van a salir Después de ver tanto esto Es que yo ya He tenido que pararlo He tenido que pararlo Porque Te lo juro Es que Ya Me caigo al suelo Madre mía Madre mía ¿Qué video reacciona? Por Dios ¿Qué hemos visto? Yo Hay cosas que no comprendo Y esto es una cosa gaia Chicos, si queréis más video reacciones de diferentes cosas De más yandere O de diferentes juegos, o de diferentes cosas O yo que sé Pues dejad un like Mira al pobre ahí, Senpai, viendo como las tres bailan Es que Senpai es el pudo a morir Es el pudo a morir Ya estáis chicos, si os ha gustado ver aquí favoritos, suscribiros para más Seguidme en Twitter, en Instagram y en Facebook Hasta luego chicos, chao Saludo, despedida, si no me cargo el micro mejor Hasta luego, chao chao Suscríbete Si te has reído, aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete ya hostias Que no sé a qué esperas, no sé a qué esperas Venga, suscríbete Chau Chau